Siempre tenía en mente hacer retos porque me gusta, a mí también me gusta comer, somos de familia que les gusta comer y siempre nos ha apasionado los retos, por lo que nosotros nos ponemos a comer y nos tiramos todo el día comiendo. El reto es una guaza de pan de unos 420 gramos, el pan casero, claro, lo hacemos aquí y luego la carne es carne de cerdo, siempre echamos el lomo de cerdo de la parte de la cabeza, muy finito, muy cortado, muy fino y luego va con una salsa, la salsa es que para los retos incluso es más fácil porque cuanto más salsa tenga mejor entra y la salsa está hecha con cebolla, cerveza, unos poquitos de polvitos mágicos y es carne de cerdo muy laminada, muy laminada, que cuece una horita y está muy rica, es uno de los sándwiches más típicos de Portugal, de la zona norte de Portugal. El reto son 7 minutos, es 1,200 kg, depende de cómo salga la carne, el pan y lo que falte, el pan y la carne estará entre 1,25 kg, lo demás va con patatas fritas y son 7 minutos, sin levantarte de la mesa, la bebida puede servir la que tú quieras, la bebida no entra en el reto, el reto son 25 euros, si los ganas yo te invito al reto y encima te doy 25 euros por haber venido y hacer el reto. ¡Gracias a todos! ¡Basta el reto son 25 euros! No, 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 no! ¿Has intentado por lo menos?